¿Qué es la película? ¿Qué hemos hecho anteriormente? Pues les diría que si vais a ver la película vais a sentir muchísimas emociones, muchos deseos, vais a sentir mucho placer. Por todo lo que pasa, os vais a sentir sobrepasados por el deseo y vais a aprender mucho sobre las relaciones humanas. Y les diría pues ir a ver la película para saber cómo no hay que vivir. Bueno, pues a mí me parece que es una película muy actual. Pues ponen oposición en diferentes medios sociales, clases sociales, generaciones y al mismo tiempo enfrenta a los hombres y a las mujeres también. Digamos que es una película que habla de la realidad actual, social y política. Los códigos de la mujer tenemos el afán fatal y los pobres quieren timar a los más ricos y quedarse con el dinero porque han sido dinero. Y luego pues también están las personas que han llegado a un cierto nivel material y que viven dentro de la ilusión y al mismo tiempo que son profundamente solitarios afectivamente. Y no consiguen pues la felicidad gracias al dinero. Tenemos la mujer fatal, la fan fatal, tenemos el gigolón, tenemos a la actriz, pues, jubliada y tenemos a un agente inmobiliario naif y que cree que va a cambiar el mundo. Y bueno, pues, vemos cómo fracasa en sus proyectos y son todos personajes que encontramos muy frecuentemente en la Costa Azul. Bueno, cada uno tiene su parte de dificultades. Yo creo que el nivel de problemas está bastante equilibrado en todos los personajes, está bastante compartido entre todos. Porque el personaje de Pierre Ninet, pues, está desultado totalmente, cae en el alcohol, en los medicamentos. François Crouset, pues, se nota que está acabando un matrimonio que no le satisface, está buscando el deseo, lo cual creo que hay paridad en el drama entre todos los personajes. François Crouset, pues, primero, este rodaje fue realmente complicado por razones técnicas e íntimas. Y justo después empecé a rodar unos capítulos, unos episodios de una serie que yo he escrito y que se va a difundir en una plataforma muy conocida a partir de octubre. Y después de esto, pues, he decidido tomarme una pausa para que volver a tener ganas de volver a un plato de cine y volver a rodar. Pero ahora estoy montando la serie y estoy empleando este tiempo, que voy a estar apartado de los platos, y estoy ahora escribiendo un libro sobre un periodo muy particular de mi vida. ¿Este libro podrá devenir un film más tarde? Bueno, si sigo sin conseguir escribir un libro, como me ha pasado hasta ahora, pues, quizás se convierta en una película. Sí, de hecho, mis dos últimas películas, tanto Belle Epoque como esta, pues, las empecé como libros. Y no conseguí acabar el libro y se convirtieron en películas. Así que el guión lo escribo bastante rápido. Ahora, me hacen meses, me hacen falta años para alimentar la novela que luego se convierte en película. ¿Es que las series son más fáciles o más complicadas para enseñar? Bueno, pues, para esta serie que acabo de hacer, pues, he tenido la suerte de contar con un presupuesto que hace que el plan de trabajo haya sido bastante más cómodo de lo que he hecho anteriormente en el cine. Y, bueno, a mí me parece que, en el fondo, luego, todo, pues, es cuestión del presupuesto que tengas. Luego, hay temas. Esta de los amantes del engaño ha sido más dolorosa que mis dos películas precedentes, porque los personajes eran más complicados y más dolorosos también. Y ahí he tenido que ir a buscar emociones ambivalentes en los personajes. Pero luego, también, es verdad que siempre hay algo muy material. Un rodaje, pues, es más placentero cuando tenemos los medios suficientes para plasmar lo que hemos escrito. Y en la serie, pues, he conseguido salir de este sistema de horas extraordinarias que he bebido desde que he empezado mi carrera. Entonces, creo que es una oportunidad, una suerte, la que se me ha dado, porque he rodado la serie en jornadas de ocho o nueve horas, y entonces, pues, digamos que esta profesión se hace más dulce. Bueno, hay algunos ejemplos, pocos, a mí me parece, de series que siguen y siguen y que son una verdadera felicidad y un placer. Pero es verdad que también es difícil no perder aliento en el transcurso de las series, ¿no? El problema al que yo me enfrentaría, posiblemente, es que cuando funciona una serie, pues, siempre las plataformas quieren prolongarla hasta que ya mueran, porque representa, pues, una ganancia comercial y económica importante para las plataformas, a través de las que van a emitir la sesión. El problema no es cerrarla en la segunda temporada o en la tercera. Yo creo, incluso, creo que mi contrato tampoco está indicado que yo pueda acabar con la serie cuando yo lo considere y lo crea necesario. Entonces, si esta serie, si una primera temporada tiene éxito, serán buenas noticias, pero al mismo tiempo también serán malas noticias, porque quizás me tenga que enfrentar a hacer otra temporada que ya sea demasiado. He pensado en ti jugando esta noche. ¿En mí? Sí, no nos conocemos. A lo mejor es por eso. Nos vemos cada noche, nos llamamos a diario, casi como una pareja. Yo soy feliz. Mejor, necesitas poco. Es tarde, tienes que irte. ¿Por qué? Te acabará echando si siempre duermes fuera. Quiero que vivamos juntos como una pareja de verdad. Te he observado con los tíos. Tienes que buscar el perfil adecuado. La terraza da una vuelta de 360 grados. ¡Guau! Es la casa más bonita del mundo. Los tíos con los que vas solo quieren pasarlo bien, pero luego cenan con la parienta. Estoy casado, ¿sabes? Me da igual. Yo mataría a tu mujer. ¿Y tú? Entonces no tendré nada. No está enamorada. Cúrratelo. ¿Dónde está esa puta? Ese cabrón la controla. Me iría con ella si tuviera tu edad, pero resulta que encima es más joven que tú. ¿Apuntas al matrimonio, sí o no? Al divorcio. Todo lo que acaba de pasar es la consecuencia de una increíble farsa. No tengo nada que ver con esa historia. No hay que creer todo lo que dice. Margot está interpretando un papel. Así que era por eso. No hay que creer todo lo que dice.